Yo te quiero Nadie en el planeta Y quiero que todos sepan Que el primero en mi corazón Eres tú El dueño de mi vida Mi razón, mi existencia Eres todo para mí Sin ti yo no sé vivir Sin ti yo no sé vivir Eres el rey de mi vida Tú eres mi fortaleza Y la vida junto a ti Es hermosa y solo vivo para ti Solo vivo para ti Porque yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero en este mundo Más que a nadie Yo te amo Más que a nadie en el planeta Y quiero que todos sepan Que el primero en mi corazón Eres tú Oh, oh, oh Yo te quiero Yo te quiero en este mundo más que a nadie Yo te amo Más que a nadie en el planeta Y quiero que todos sepan Que el primero en mi corazón Eres tú El dueño de mi vida Mi razón, mi existencia Eres todo para mí Sin ti yo no sé vivir Sin ti yo no sé vivir Eres el rey de mi vida Tú eres mi fortaleza Y la vida junto a ti Es hermosa y solo vivo para ti Solo vivo para ti Porque yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero en este mundo más que a nadie Yo te amo Más que a nadie en el planeta Y quiero que todos sepan Que el primero en mi corazón Eres tú Oh, oh, oh... Oh, oh... Na, na, na Na, 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 na Yo te quiero a ti Solamente a ti Oh, oh, oh... Yo te quiero a ti Solamente a ti